Hola a todos, vamos a jugar este juego que me han recomendado a mis amigos, es como minecraft muy bien, muy bien, muerto aquí para sacar el apellido y las cosas también voy a jugar este juego ay, 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 ay que dedico supeco pesimista no te digo eso, no te digo ¿no te digo? no, te digo Tengo que hacer un nube Tiene que haber perdido No te espaguen ni me hacen Ahora si van a morir Prati vos Toma Ay que Dios 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 Me pija A ver Me pija Esto es Nada disparan eh Lo mató todo una Perfecto Perfecto No 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 Te voy a hacer Y para Ok Muy bien No, esto se compra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un mundo misterioso! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!